Vamos al Real Madrid contra City, primera semifinal de la Champions, jugada en el Santiago Bernabéu, Ancelotti y Guardiola, dos ganadores de Champions, más Ancelotti que Guardiola, pero son muy buenos entrenadores los dos. En los primeros momentos, Courtois apareció, apareció el City llegando, pero de repente apareció también el señor Vinicius. 35 golazos, cuando empezó a reaccionar el Real Madrid, porque había sido dominado en el arranque. Primera vez que le llamas señor Vinicius, este gol te convenció. Y señor De Bruyne también. Cuando parecía que el Real Madrid podía meter el segundo, ¿no? A lo mejor estaba jugando. No fue un City que funcionara a plenitud al frente, pero sí me parece justo el resultado a final de cuentas. Bueno, pero el City dominó el inicio del partido, me parece que se echó muy atrás el Real Madrid. Pero dominó en el campo nada más, no llegó la hora. Ahora, tiene un jugador, bueno, yo diría que además de Vinicius, Rodrigo, hay jugadores en el Madrid que actúan con mucha velocidad. Lo de Camavinga también, parece una centella. Y eso obviamente les ayudó, pero a mí me parece que el Madrid no puede tener una postura en casa tan conservadora. Pero parecía que se abriera con el City. Son estrategias, David. Cada equipo y cada entrenador tiene una estrategia. Entonces, Ancelotti tiene una estrategia, dice, vamos a darle la oportunidad a que ellos se desgasten, que tengan la posición de balón, pero el defender no significa que no estás queriendo ganar. No, es esperar momentos. Y el Real Madrid lo ha demostrado en muchos partidos, porque en los segundos tiempos es cuando el Real Madrid es mortal. Y creo que en este caso, pues lamentablemente no contaba con ese gol de Lundgren. ¡Wow! 70-30 ahora. No, está muy desequilibrado esto, ¿no? Después del partido de hoy, está muy desequilibrado. Yo lo vería más un 60-40, bastaba un 50-50. Así lo dejaron. Muy parejo. El año pasado lo pusieron algo parecido, ¿eh? ¿Y quién salió adelante? El Real Madrid. Yo sirvió al City, pero sí, no con tanta distancia. El Real Madrid como que primero dijo, ¿cómo voy maniatando al rival con el poderío del City? Pero también yo sentí un respeto que es comprensible, un respeto excesivo del City al Real Madrid. O sea, no se soltó al frente como suele hacerlo. ¿Casi miedo o no? Ya fue un City más especulador. No, como que sé lo que es el Real Madrid. El Real Madrid lo contiene 25 minutos y empieza a desdoblarse, empieza a jugar. Y el cierre del primer tiempo del Real Madrid y el arranque del segundo es muy bueno. O sea, hasta ahí se están dando las condiciones para obtener el resultado que buscabas. Parecía que caía el 2-0 del Real Madrid antes de que viniera el empate del City. Que sí, vamos a decir que es merecido. Y después del 1-1 ya se veía como para cualquiera. Pero yo sí creo que fue muy inteligente el Real Madrid para equilibrar las cosas ante un rival que sí tiene tiempo jugando mejor. Y un gran trabajo. Guardiola no hizo ningún cambio. No, 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 así acostumbra. ¿Y se llama Mejía Verón también o no? No, se llama Guardiola. No hizo un solo cambio. Pero es raro, ¿no? En un partido de esas características y de esa intensidad es difícil. Y el fin de semana juega contra el Manchester United por la F-Cup. Juega contra el Manchester United la final de la F-Cup el fin de semana. Bueno, se está jugando la premia. Sí. El sábado se la juega contra el United. Partido muy difícil. Sí, sí. Ahora, el que no vino... Y eso es desgaste físico. El que no vino al Bernabéu fue Haaland. No vimos a Haaland. No lo vimos. ¿No era un fenómeno? Bueno, es un fenómeno, José. No me vas a decir ahora que no es un fenómeno, porque tuvo un partido en el que a lo mejor el Madrid hizo un muy buen trabajo defensivo para desconectarlo o para apartarlo de De Bruyne, pero es un gran jugador de fútbol. Yo creo que no lo buscaron los jugadores de City. Oye, pero el trabajo de Rudiger hay que destacarlo. Y hay una cobertura de Alaba contra Haaland, que fue lo mejor de Haaland en el segundo tiempo, que también sí la defensiva del Real Madrid. Bueno, y el porterazo que tienen, ¿verdad? Courtois. Te hallan el camino. Pero más Courtois. Sí, sí, sí. Ederson sacó una pelota muy buena de Tosh Méni.